Yo le pregunto a Pablo Angulo Griseño, si protesta cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción, los documentos básicos de nuestra organización para cumplir con honorabilidad, con actitud revolucionaria y con apego a los deseos y aspiraciones de los campesinos de Campeche. Quien por convicción decide hacer política, pero proviene del campo, en su corazón siempre encuentra el anhelo de servirle a los campesinos, de luchar las causas del campo, de buscar la prosperidad de las comunidades rurales. Ahí estará su amigo Pablo Angulo, impulsando fuertemente todas las políticas públicas, todos los apoyos para que el campo campechano salga adelante. Que hoy inicia la mejor etapa para nuestra organización, porque sin lugar a duda, con el respaldo decidido de nuestro gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, y con los recursos y los esfuerzos que destina nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que a nadie le quede la menor duda que el campo campechano va a crecer en grande. Gracias. 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 Gracias.